FM 89.1 Radio Universidad Bueno, tenemos visitas, así que le damos la bienvenida a Daniel Bracamonte Hombre de Vecinos en la Alerta de Ramos Mejía, gracias por estar acá Muchas gracias por la invitación Bienvenido Bueno, te pregunto lo que le pregunto a todos ¿Cómo la ves? Porque la situación está complicada, la gente siente que está complicada Y vive, uno recibe denuncias todos los días Y me parece que es lo que corresponde Que se haga una lectura La verdad que se ve bastante complicado Y lo peor del panorama Es que en definitiva de todas las opciones que hay Porque próximamente tendremos elecciones No he escuchado a ningún candidato Absolutamente a ningún candidato Que tuviera una propuesta concisa, incertera Y sostenible en el tiempo De una política de seguridad pública Eso es lo más preocupante Porque la realidad ya la tenemos Y difícilmente se pueda cambiar Si no hay una decisión política Para enfrentar la inseguridad Que no es solamente el hecho de El motochorro o el auto que derroban Si no tiene un montón de consecuencias humanas Después de las personas que luego de haber sido víctimas De un ilícito Y no hay una decisión No veo que haya una decisión política Por parte de las autoridades presentes Ni tampoco de los quienes pretenden el voto del vecino No he escuchado, no he visto en los medios Bueno, ustedes son un claro ejemplo También hacen diagnósticos Escucha o diagnósticos de todos los candidatos De cómo está la situación Pero en definitiva no hay ningún proyecto Que pueda ser no solamente sustentable Sino sostenible en el tiempo Como por ejemplo los que emanamos Desde los grupos vecinales Como les comentaba a ustedes recién en off No solamente vecinos en alerta Que estamos presentes en cada localidad de La Matanza Y un grupo por cada localidad Porque para darle un espacio Sí, una cercanía Claro, porque el vecino no tenía un lugar Donde generalmente había grupos de compra-venta Donde se mezcla todo Y que tomen la temática de la inseguridad Como eje fundamental No existían esos espacios Entonces creamos espacios en todas las localidades Que hoy incluso hemos llegado Estamos también presentes en el partido de Morón En Aedo y en El Palomar Con vecinos en alerta Y es una comunidad que hoy está rondando Los 130.000 miembros Si lo sumas a todos 130.000 vecinos 130.000 vecinos Y lo mismo sucede con los otros grupos Que tanto, por ejemplo Como te lo mencioné anteriormente Seguridad para el Loma del Mirador O el Consejo de Seguridad de Ciudad Evita Gente que labura por sus vecinos Con el tema de la seguridad Y estamos nucleados en el Observatorio de Seguridad Y de ahí hemos emanado propuestas Y ninguna de estas propuestas Fueron tomadas Ni por el Digamos, el Ejecutivo municipal Pero tampoco fue tomado y apoyado ¿Pero se las recibieron las propuestas? La oposición tampoco La oposición tampoco Pero se las recibieron Sí, sí, sí De hecho han firmado Un petitorio para Una invitación para formar parte De este Observatorio de Seguridad Donde pretendemos Que no solamente estén incluidos Los referentes de los grupos vecinales Que no sé si puedo nombrarlos Pero Como Gabriel de Loma del Mirador O Walter en En Ciudad Evita ¿Y qué les dicen? Porque digo, es esto Digo, te traigo la propuesta Acá está Sí, prácticamente estás haciendo el trabajo Por ellos Claro, sí Yo digo, cuando se me rompe el auto Voy al mecánico Cuando me tengo que arreglar un día en té Voy al dentista Digo, más que ustedes Que están en el día a día Que tienen estadística Que hicieron un laburo ¿Tienen el asunto solucionado? Claro, y bueno Y eso es un parte A ver Quiero que se haga una buena lectura Esto Es en parte El problema El no estar en el llano El no estar en el contacto Con el vecino Y por ejemplo Las personas que mencioné Anteriormente Otros vecinos Que llevan grupos vecinales Y a mi persona en particular Tampoco hemos sido Contactados Ni por el Bueno, tenemos alguna relación Obviamente para Corregir lo que se pueda Ínfimamente Con el Ejecutivo Municipal Traer una luz O sea Una luz que se quemó O tratar de conseguir Alguna alarma O algún bache Pero Pero Definiciones En sí Concisas Y que proyecten Un futuro más claro Y más sereno Para Más tranquilo Para el vecino No hay Y eso es la preocupación Que tenemos En este momento Porque se les está pidiendo El voto al vecino Y como decías vos Hacemos el laburo De que deberían hacer ellos Los señores concejales Y no lo hacen Porque no quieren No lo hacen Porque no les interesa No lo hacen Porque no saben Porque no quieren poner la plata Porque básicamente Es eso Es tiempo Es tiempo Es gente Es plata Es llevar adelante Me parece El proyecto Lo que pasa es que Yo creo que Lo hemos charlado Muchas veces Y es vocación Es vocación Es servicio Ellos están más En la disputa Del poder Los políticos A ver Ustedes Sabrán Que yo intervení He participado En política En las últimas elecciones Paso He participado También Y tuve Un gran acompañamiento De los vecinos Afortunadamente Pero digamos Los políticos Políticos En sí Los conociste Un poco más De adentro Y cada vez Que los conozco Un poquito más Quiero más A mis mascotas Este Porque bueno Pero supongo Que habrán encontrado Gente distinta O no 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 De hecho Tuve una Una oferta Para participar Localmente Y otro a nivel Provincial Y la La he desechado Porque no Son convicciones Y Hay ciertas cosas Que no me gustan Por sobre todas las cosas No llevar La verdad No No estar Como te mencioné Antes En el llano Con los vecinos Mira Te voy a decir Un caso Muy Muy importante Y que marca De alguna manera Cómo es La situación Tenemos el caso De René Mendoza Sí René Es una persona Muy querida Por nosotros René Bueno Obviamente Ustedes lo conocen Pero para el público En general Lo vuelvo a mencionar Era un referente Vecinal Y luego De volver De una charla Con sus vecinos Justamente Sobre el tema De inseguridad Fue atacado Asesinado En realidad Por 14 balazos Y ¿Por qué Te decía Que se ve Bastante feo El panorama De acá A futuro? Porque también Hace falta Una decisión Política Porque obviamente También es política De Hacer un cambio O una intervención En la justicia Porque por ejemplo Lo que pasó Con la sentencia De René En el que Uno de los acusados Fue condenado A cadena perpetua Cuatro horas después Lo llaman Del juzgado Al hijo de René Para decirle Que se había cambiado Por un error La sentencia Se le redujo La pena Por un error De tipeo Ahora bien Yo le cuento Un poco Al vecino Y al oyente Cuando Se hace una lectura En una sala De una sentencia Ya lleva la firma De los jueces O sea O no leen Lo que firman O algo pasó Y no escuché A nadie Absolutamente A nadie Salir a hablar Del tema No hablo De los medios Que sí Lo han levantado Pero a ningún Político De los que Hoy están pidiéndole El voto Al vecino Ninguno Salió A manifestar Algo Al respecto Entonces ¿Qué quiero Marcar con esto? Que no solamente Es el laburo Que hacemos Por Por provocación De servicio En mi caso Hace Ya más de 10 años Con vecinos en alerta Cumplimos 10 años El año pasado Sino también La exposición Y Y bueno En este caso Es la falta De Ya que haces el laburo Por lo menos Tomá Algunas de las ideas Que planteamos Me quedo Perdón No, no Digo justo Para linkear un poquito Con esta exposición Que vos decías Porque está buenísimo Lo que creció Vecinos en alerta Y lo que crecieron Todas las organizaciones Y armar este observatorio Conjunto Está bárbaro Pero digo Ese crecimiento También No te da cierto miedo En algún punto Digo Casos René Mendoza Pero El crecer El que tu nombre Sea conocido Esté ahí Como al frente De algo Que es una lucha Y que me imagino Que vos decís Bueno, yo la hago igual Pero digo No, no ¿Te preocupa En algún punto? Sí, claro A ver La ausencia Del miedo Es tan peligrosa Como el tenerlo El miedo Paraliza Y la ausencia Del desmiedo Te lleva A cometer errores Que pueden costar carísimos Pero bueno Tomo Mis Mis precauciones Lógicamente Bueno No dejo De ser un vecino Nada más Que anda por la calle Que se cruza Con cualquiera En la calle Y puede pasar Sí, de hecho Han pasado Situaciones Complicadas No solamente a mí Por ejemplo Creo que ayer Estuvo Adrián Y también Lo ha comentado Públicamente En un canal de televisión Que también ha tenido Amenazas No estamos exentos De eso Estamos hablando Con Daniel Bracamonte Referente de vecinos En alerta Recién nombraste El caso René Y el caso René Rápido lo linkeo También con el narcotráfico Te pregunto ¿Tiene muchas denuncias Ese tipo? ¿Se está carterizando Como se dice habitualmente La matanza? Sí Lamentablemente Sí Gran parte De los De los No solamente De los robos Sino de la situación De vulnerabilidad En la que se encuentran Muchos barrios Es porque están copados Por el narcotráfico Y ahí vuelvo a insistir Con la decisión política La falta de decisión política De atacar Ese tipo de flagelo Pero bueno No solamente ocurre En la matanza También lo hemos visto En Rosario Por ejemplo Y ese es el miedo Que en breve Seamos un Rosario Del conurbano Se vienen viendo casos Los vecinos Ahora A ver En cada reunión A las que voy Y a las que vamos Con vecinos Nos encontramos Con que Ellos saben perfectamente Donde se vende La droga Y estoy hablando De drogas duras ¿No? Porque el resto Bueno Es otro tema Para hablar Pero El tema De las drogas duras Inevitablemente Genera marginalidad Genera un montón De cosas Pero En consecuencia En definitiva Lo que genera Es delincuencia E inseguridad Y no hay Una decisión Política Ni judicial Ni 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 gubernamental De ir contra eso Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos Ejecutivos Municipales Y provinciales Y nacionales Que No aciertan Tengamos buena fe ¿No? No aciertan No aciertan Con las medidas Si el vecino Sabe dónde está El búnker Dale Y eso es otra cosa También Que quiero Que quiero marcar Porque a veces Obviamente ¿No? Yo tengo Mi convicción Política Que algunos vecinos Ya conocen Y otros Quizás no Pero 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 eso es algo Que 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 se da En 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 común En 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 todos Los espacios Políticos No he visto Ninguno Tampoco Que hable Del tema Del narcotráfico Nadie Que vaya Y acompañe A los vecinos De hecho Los vecinos Hoy Te dicen Bueno y Pero ¿Y a quién denuncio? Y realmente Yo digo Bueno Vayan a una fiscalía Pero la realidad Es que No 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 cuentan Tampoco te da garantía No me dan garantías Y bueno Un ejemplo Es lo que sucedió Con el caso René Pero volviendo A lo que quería mencionar Anteriormente A veces también Hemos escuchado En En gestiones anteriores A A un candidato Que hoy Pretende El voto De De los vecinos De la provincia De Buenos Aires Para ser gobernado Donde alegremente Decía que Bueno sí Derribaron 80 y pico De bunkers Bárbaro Sí Derribaron 84 y pico De bunkers Pero O más No sé Estoy tirando Un número Por tirar Pero ¿Y cuántos jefes Narcos agarraron? O por ejemplo Tener que escuchar Que la desaparición De cierta Cantidad De 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 drogas Incautadas Que desapareció Se la comieron Los ratones Entonces No Eso es Todo bien Y cuando Van a presentar Estas propuestas Cuando vos decís Bueno no nos apoyan O Las descartan O no las quieren firmar O no las quieren tomar en cuenta ¿Cuál es La justificación? O sea No lo podemos implementar ¿Por qué? No Directamente Quedamos en contacto Eso cuando vas a buscar laburo Y te dicen Cualquier cosa Te llamamos Claro Sí Igual Tal cual Exactamente Bueno dale Para la foto Están Por eso Hay una cosa Que no me gusta Y Obviamente Sí Las comparto En este caso Con ustedes O con los vecinos Cuando uno va Pero no No comparto En redes sociales Fotos Con vecinos Pero esta gente Es adicta a las fotos O a caminar Por ejemplo Por la avenida de Mayo Igual si fueran Comparseros De Igualeguaychú Les llamo yo Porque realmente Detrás de cada paso Que ellos hacen alegremente Promocionando su candidatura Detrás de cada paso alegre de ellos Hay un paso no dado Y triste del vecino Que teme salir a la calle Entonces Hoy el vecino Tiene una gran incertidumbre En que no sabe A quién apoyar Porque justamente No recibe Este tipo De proyectos O de O de O de O de programas A trabajar Pero no ni siquiera Es que le estamos pidiendo Que los generen Sino que al menos Que los Que acompañen Los que generamos Desde los grupos vecinales Claro Por ejemplo Los corredores vecinales Tenemos El ejecutivo municipal En su momento Cuando Solicitamos Los corredores vecinales Un sábado La verdad que Le pagaron extra Al community manager Para que Para que postee en twitter De que si bueno Salieron Los Este Los corredores vecinales No se implementaron Nunca Tenemos pedido Una reunión Con el intendente No Obtuvimos respuesta Vale decir Que tampoco Obtuvimos respuesta Al intendente De que también Tenemos pedido Una audiencia Lamentablemente Es este El panorama Mucho ruido Y pocas nueces Y lo peor de todo Tenemos un eco Hemos tipificado Hemos tipificado Que el gran porcentaje De víctimas Es o en chicos O en mujeres De mediana edad O en personas De ambos géneros Mayores Que son los más vulnerables Y lo hemos visto Recientemente Con un caso En Luzuriaga Donde Si hubo varios Casualmente Viste que Luzuriaga y Virrey del Pino Hubo en el mismo día Creo Con gente grande Y esa banda Mismo Operó en Morón Eso es lo bueno También De ser Estar en En diferentes De trabajar en conjunto Si Y de estar en diferentes lados En diferentes distritos Podemos ver Como se Como se desplazan Las bandas Y trabajan en uno Y en otro distrito A la vez Ustedes siguen En el día a día Yo sigo el mapa Que hace el 1 digital Sí Permanentemente Y ya hace días Que no aparece Ningún tipo de crimen Ni delito Ni nada ¿Es raro? Es raro ¿Qué lo tienen? ¿Pasó en otro momento también? Suele pasar Antes de las elecciones Suele pasar ¿Qué pasa? Dejo a interpretación De cada uno Que pueda Que es lo que lo puede generar Pero en realidad No es que bajaron Los delitos Los delitos Siguen existiendo Los robos Siguen existiendo De hecho Mirá Ayer Hemos publicado Un auto Que había sido Que apareció Robado No sabemos de dónde Los vecinos llamaron Al 911 Y el 911 Nunca apareció Entonces Sí A ver Se ve más presencia policial Sí En las avenidas Claro En la avenida Cristianía En la Ruta 3 En la avenida de Mayo En la avenida Don Bosco Pero Pero No se ven Dentro de los barrios Donde realmente Tienen que estar Haciendo controles Y retenes Y además Con un control cruzado De las planillas Porque tampoco Hemos visto Varias veces Es que está Hay un retene Para hacer un control Llenan la planilla O sea Están Haciendo Nada Perdiendo tiempo Muchas veces Y No Bueno Llega la hora En la que se tienen que retirar Empiezan a parar autos Y no importa qué Y llenan una planilla Y listo Porque tienen que tener 20 20 registros Castillero complejo Claro Y a lo que voy es Y ok ¿Cuántas motos Se retuvieron Sin documentación? ¿Cuántos autos Sin documentación? La cantidad Yo no sé si ustedes Lo han visto Pero por ejemplo Se menciona De que hay un portal Digital De lectura de patentes Por varios lugares Yo lo veo a diario No sé ustedes Y me lo dirán ahora Pero La cantidad de autos Sin patente Que hay Es increíble Sí hay Y hay mucho Con una cintita Con una cosita Claro Bueno Eso es para escaparle A la fotomulta Bueno Pero igual El lector Claro Bueno Pero directamente Ya hay autos Que no tienen patente Digo Eso La policía Y ahí volvemos A la falta De decisión política Y ya vamos A un terreno De la gestión provincial En materia de seguridad Y es lamentable Es patética realmente ¿Cuál es el delito Que más denuncian? O por lo menos Que usted tiene Mayor registro Del que tenemos Más registro Obviamente Es el El hurto Y después tenés El hurto ¿En qué circunstancia? El hurto En la calle El hurto En la calle 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 En la cartera Exactamente El arrebato Después se está incrementando Mucho Pero mucho Está teniendo un pico Muy alto En este último mes El robo automotor Mira Está teniendo un salto Muy importante Se están dando También Entraderas Y después los clásicos Los que están Con los inhibidores Del arma Que la realidad Es que no lo puedo Entender Cómo no A ver Mira Nos llegó un video Al grupo De personal Del famoso Grupo de calle De una comisaría Que no viene al caso Mencionarla Donde Personas de civil Sin identificarse Toman A una A una chica A una joven Para pedirle Documentación Dentro de una galería Y Una joven Como una normal Vecina Pero como si fuera Una delincuente Alcina le piden Que saque las cosas De la cartera Y demás Ahora Está claro De que esa persona No iba a comentar Ningún tipo de ilícito De una vecina Con tal de Solicitarle el documento Suficiente Pero no están En lo otro Tenemos Los punguistas En la parada De colectivo Que siguen estando Hasta los vecinos Los conocen Dicen Saben que es Uno alto Morocho De flaco Y hasta en los lugares Ya sabemos Claro Después Tenemos un gran tema Con el tema De los trapitos Y no es esto Por ir en contra Los trapitos Que además Es una falta Porque estás haciendo Un usufructo En el espacio público Sino que Además es Cómo se manejan Y qué hay detrás de eso Tenemos Detrás Del trapito En general Organizaciones Que son organizaciones Que dependen De las barras bravas De los clubes Entonces Se empieza A decir Bueno Ok No te vas a poner Contra un trapito No, no Pero detrás de eso Tenemos Todo una Una generación De 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 este tipo De bandas Que se encargan De negocios ilegales Claro De negocios paralelos Lo mismo por ejemplo Con los manteros O sea Teniendo en claro La situación de crisis Que hay y todo Pero a ver Hay una sola forma De hacer las cosas Y de hacerla bien Y a derecho Si vos tenés un local Y estás pagando Un impuesto Un impuesto Municipal E incluso La renta de un local Que te pongan Un mantero A vender No es un mantero Es una gran línea De manteros En cualquier centro comercial Bien Pero no vamos solamente Contra el mantero Que es un pobre El aburante Que necesita ganarse El dinero Si no es Que es lo que hay detrás Entonces vos tenés detrás Cuando entrás a investigar Y a buscar un poquito más Porque Bueno a ver Pero esto cómo viene Cómo llega Y esto llega Esto te lleva después A talleres clandestinos A Incluso Hasta la esclavitud Este De muchas personas Trabajando en esos talleres clandestinos Si la solución Es que esa gente Esté incluida En un sistema laboral No que esté haciendo Por supuesto Ahora vos me decís Pero bueno Daniel Y cómo ¿Cómo me doy cuenta De dónde Hay un taller clandestino? Y Primero es cuestión de Para eso tenés un gobierno Que tendría que hacerlo ¿No? Digo Por supuesto A poco no tienen que ir A buscar ustedes Ahora No pero además Es simple Te tiran en la esquina Los restos de tela O sea No tenés que ser No hay que ser Este Si es una investigación Muy profunda Claro De hecho Cada vez que se sucede Algún hecho De resonancia En los medios De seguida Aparece O el culpable O el supuesto culpable O sea Movimiento Hay Saben cómo trabajar Pero bueno Están en cosas menores O sea La realidad es que Y digamos que no es gratis Tener un taller clandestino Que tener que arreglar Con un montón de gente Es toda una estructura Es toda una estructura Hay toda una gran estructura Paralela Pero bueno Como te mencionaba anteriormente Y todo esto No escuchamos absolutamente A nadie No sé si ustedes Lo habrán escuchado Pueden desmentirme la hora Pero ¿Alguna propuesta Sobre esto Que estoy planteando De alguno de los candidatos? Vos decías Que no te aceptaron Las propuestas O los proyectos Ni desde el oficialismo Ni desde la oposición ¿Y hay algún candidato Que te llamó O que Te contactó Ahora en medio De la campaña Digo como para Conocer un poco más Del paño O ponerse en contacto Con vos Para hacer algo Hubo Un candidato Que se contactó Para ofrecerme Un lugar en la lista Pero que En ningún momento Hablamos anteriormente Para desarrollar O implementar Algunas de las ideas Que 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 creamos O que Que pensamos A ver Y no es que Yo soy especialista Ni Gabriel Ni Walter Ni otro Somos especialistas En seguridad A ver Si Obvio Tratamos De De informarnos Y de ver Como Como encontrar la vuelta Y es más Y tomar Experiencia de otros lugares Como sea Lo ideal Si Pero es un contacto De 10 años Con los vecinos Yo tengo a alguien Que es especialista En seguridad Che Andá a hablar Con Daniel Andá a hablar Con Walter Hablar con esto A ver que pueden hacer Porque esto no puede seguir Digo Eso lo mínimo Claro Eso nunca pasó No Nunca pasó O sea Si me ofrecieron Un lugar en la lista En una lista Que Bueno Lógicamente Decliné Porque O sea No acepté Porque hoy Por hoy Además Lo que Lo que vemos Es no solamente La ausencia De propuestas Claras y concretas Sino también Es una gran ensalada Van todos Mezclados Con todos O sea Es como que Siguen Disociados De lo que le pasa A la gente Totalmente Disociados De la realidad De la actualidad De los vecinos Y vuelvo a insistir Con esto No apoyaron Nunca Ninguna De las ideas Que propusimos Tanto es así Por ejemplo Mira Tomo el tema Same Hace Ya unos cuantos años No quiero faltar A la verdad Pero Fácil Siete años Que venimos Reclamando La instrumentación Del SAM En La Matanza Y Yo si ustedes Después quieren Como creador De la petición Tengo acceso A los firmantes Se hizo una petición En redes En una plataforma Internacional Que se llama Change.org Sí La acompañaron 34.000 vecinos Bueno De esos Políticos No afirmó Ninguno No hay una firma De un político Entonces es Hay que ser Consecuente Me parece Que con las Las palabras Con los actos ¿No? Acompañarlo Lo mismo Un personaje Nefasto Que ha estado Por todos lados Tanto en la oposición Como hoy en el oficialismo E incluso El funcionario municipal Que en virtud De la última Protesta Que hicimos Frente al municipio Luego de ello Utilizó Bueno Un medio Su medio De comunicación Para llamarnos Bueno Darnos un Improperio Que no No corresponde Estando Por ejemplo Familiares De 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 La verdad Es que A mi Me pueden Decir Lo que Quieran No tengo Ningún Problema De hecho Lo dicen Y no hay Ningún Problema Pero Respeto Al menos Por las Víctimas Por las Familiares De Víctimas Que todavía Están Tratando De Sobrellevar Eso Y de Resolverlo Y tratando De conseguir Justicia Y Mencionarnos De esa Manera Me Pareció Una Falta De Respeto No He Escuchado Ningún Tipo De Descargo De Este Funcionario Municipal Que A ver Si Ya tuviera La posibilidad Cosa Que todavía No Y De Ser Intendente Cosa Que Obviamente Hay que Seguir Trabajando Y Y Demás Pero En Cualquier Otro Lugar Esta Persona Estaría Ya Fuera De De La Función Pública Y Más Utilizar Una Una De Las Pocas Cámaras Que Funcionan En La Matanza Para Grabar A Los Vecinos Que Estábamos Protestando Entonces Es Realmente Y Vuelvo A Señalar También Después De Eso Tampoco Nadie De Todo el Arco Político Salió A Decir Pero Con Qué Barbaridad Solamente Una Pequeña Porción De Un Espacio Político Salió A Bueno Reclamar Justamente Respeto Por lo que Estábamos Reclamando Y por lo que Estábamos Lo que Estaban pidiendo También los Familiares De 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 Doblemente Víctima Porque No Solo No Los Escuchan Sino Que Encima Te Graban Y Te Malta Si Si Nos Quedamos Sin Tiempo Te Agradecemos Un Montón Gracias Por Venir Si Quieres Decir Algo Más Cerrar Con La Nota En principio Muchísimas Gracias A ustedes Por La Invitación Como Siempre Y Por El Acompañamiento Siempre A lo Loco Estos Diez Años Ininterrumpidamente Cerrar Quisiera Cerrar Con Esto Materializar El Pedido Yo no soy La voz De los Vecinos Pero Los Escucho Soy Un Vecino Más Y Humildemente Mi Pedido Es Que Queremos Escuchar Cuáles Son Las Propuestas Que Tienen Cuáles Son Los Proyectos Que Se Puedan Consensuar Y Que Se Puedan Llevar Adelante Para Llevar Calma Y Tranquilidad A Los Barrios Cosa Que Hoy No Estamos Haciendo No Estamos Viendo Pero Si Ya Estamos Viendo Que Nos Piden El Voto Entonces Es Por Favor Un Poco Menos De Política Y Más Humanidad Más Empatía Y Por Sobre Todas Las Cosas Más Verdad Más Transparencia Y Más Coherencia En Los Dichos Y Que Se Materialicen En Los Actos En Realidad Gracias Daniel Bracamonte Referente De Vecinos En Anerta Ramos Mejía Pasó por Nada De Lo que Parece En Radio Universidad Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad Y PM 89 1 Siempre Cerca